Nada puede salir mal Si todo empieza en un camino de tierra Nada puede manizar Si el tesoro es lo único que no cuenta Si el caballo regalado vale más que el favor Si las pistas que dejaron no fueron por error Y si la gente del pueblo se cansó y explotó Y dirán que todo es casualidad Que eso es un pueblo y nada más Y se olvidaron que este pueblo nació Y una becaza en el oeste Nada puede salir mal Nada puede salir sal Y dirán que todo es casualidad Y eso es un pueblo y nada más Y se olvidaron que este pueblo nació Y una becaza en el oeste Y una becaza en el oeste Y una becaza en el oeste Un camino Un camino Un camino Un camino Y yo me lloré